Grabando, ¿os acordáis el año pasado que vimos un trailer? En el E3 de este juego que os dije, coño, se parece un montón al Shadow the Colossus, molaría probarlo. Es un juego indie, no pesa mucho, así que no creo que la duración sea de 90 horas, ni mucho menos. Así que vamos a darle una nueva partida. Modo normal, ¿no? Tampoco queremos aquí... No es un providencia, no. Historia. Tampoco nos queremos complicar, y no va a ser el juego del año, ni mucho menos. De hecho, los gráficos no es que sean espectaculares. La historia, yo creo que podríamos pasarla, porque... Esta mañana he estado grabando Final Fantasy XII, con toda la ilusión del mundo. Hemos echado la primera horita, y al subirlo dice Square Enix, ¡Zasca! ¡Copyright! Y, pues lo he tenido que borrar. Quedará en Twitch, por si queréis ver el voz. Va a estar unos 15 días ahí. Luego desaparece, pero tremenda putada el tema del copyright. Me jode mucho no poder crear contenido, y sobre todo el contenido que quiero subir. A ver, que por poder puedo, pero me la juego. Tener una reclamación de copyright significa que... En cualquier momento, puede decir la compañía... ¡Zasca! Te tiramos el vídeo, y eso ya es un strike. Pero bueno... Este juego, vamos a ver... ¿Qué juegos mezcla? Vimos lo del Coloso, en el trailer. Así que Coloso tiene que haber. Y... A ver qué más. Yo ya sabéis que me dedico a comparar todos los juegos que veo con Zelda. Se copia de, se copia de. Pero bueno, es por los memes y por los jijis. No creo que tenga cinemáticas muy largas a este juego. Por lo que pesa, más que nada. Será puro gameplay. Vale, ese es nuestro personaje o personaja. Que como veis, ya la coleta atraviesa la ropa. Parece un personaje del LOL, ¿no? Sí, bien podría ser del LOL. La capita, los hados de Colossus. Full copias. Vale, ¿esto de qué va? Así corremos, ¿no? Vale. La barra de estamina. No quiero hacer comparaciones, pero... Jejeje. El frío era insoportable. Así que encendimos los fuegos. Bla, 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 bla. Ok. Estos fuegos. Vale. L más tal. Ah, o sea, se puede esprintar con dos botones. Pues ya está mal eso en un juego, ¿eh? Que haya dos botones para lo mismo... Ha ido muy rico. O sea, apretando el joystick, también corre. Y para saltar... Ah. Para saltar, a ver cuánto salta. Hostias. Se salta el mismo botón que hace el de Abruzo de White. Pero los saltos se ve que son un poco falsos, ¿no? Hay como gravedad lunar. Bueno, es un juego indie. No le vamos a poner a caldo. Puedes cambiar el esquema de control de escalada en cualquier momento, accediendo al menú de opciones. No quiero. Me gustaría cambiar la B por la A, porque son controles a lo Nintendo. Pero bueno, who cares. Ey, esos dos puntitos, ¿qué leches son? Bueno, quién sabe. Bueno, los saltos son una cosa, ¿eh? Los profetas nos hicieron llevar la orden al caos. Los sellos nos liberarán. Tañez las campanas. Madre mía, qué bien leo, ¿eh? Es una cosa también, ¿eh? Pero bueno, tened en cuenta que hoy ha grabado. Final Fantasy VII, el XII, y ahora esto. Se va un poquito de madre, ¿no? El contenido. ¡Ah! Esto ha sido muy Shadow of the Colossus. ¿Os acordáis que para atacar a los colosos había que mantener el cuadrado? Y luego soltarlo para clavar la espada. Pues esto es lo mismo. Copia of the Colossus. Las cosas por su nombre. Un poquito de Zelda. Y Shadow of the Colossus. Vale, se abre eso. Pero yo quería ir aquí abajo. Porque había algo más. Encuentro tres útems para mejorar tu energía. Vale. Eso también es muy... Progresión de Zelda. Pero no, vamos a comparar. Porque para qué comparar. ¿Acaso los indies se dedican a copiar otros juegos? Los saltos son una cosa, ¿eh? Insisto. O sea, tremendo salto. Esta mina de Zelda no puedo seguir, pero mi gancho aún tiene algo de cuerda. Debería ser suficiente para cruzar este abismo y engancharme a alguna roca antes de caer. Si no reparas, si no lo reparas, tendrás que hacer otro con madera y piezas que encuentres. ¿Qué es esto? Equipar, apuntar, engancharse. Vale. Tenemos el gancho. El gancho de Zelda. ¿Cómo ha dicho que se usa? The Legend of Zelda. ¿Cómo ha dicho que es? Ah. Oye, pues con la tontería no está mal. Este símbolo lo he visto. Se lo quería tatuar no sé quién. En la mano. Esto no es algo nórdico. Puede ser. Yo y la cultura. Vale, habrá que ir por ahí en algún momento. Aquí queda. What? Esto es el mapa. Todo era para un puto mapa. Ahora que dice que corre por la pared como princesa persia. Oye. Hay que buscar cosas que hacer con el gancho. Eso está claro. Pero ¿dónde? O sea, parecía un juego fácil, pero ya está. Ya la han liado, ya la han cagado. Ahora no te indica dónde era. Y el gancho este no ayuda. Bueno. Pues hasta aquí lo intuitivo del juego. Ya está. Ya hemos cagado. Bueno, ¿ahora qué procede? Ya. Ahora en serio. Como chiste ya ha estado bien. ¿Qué no estoy viendo? O sea, cruza, llegas aquí y ahora qué. Hay que trepar. Ponerle uno. No lo sé. O sea, han pasado de dármelo todo masticado. Ah, que me den morcilla ya. No sé. El mapa no te indica nada. El mapa está de adorno. ¿Qué hago? Ahora, en serio. Ya me está tocando la moral. O sea, naturalmente tú llegas aquí con el gancho. Subes, tal. Pillas esto. ¿Y qué? Anda, mira. Si tenemos cositas. Que no han servido de nada. Oye, esto es muy tribu de los zonas, ¿no? Y esto es muy de Zelda Breath of the Wild, ¿no? La stamina. Y saltar con este botón también es muy de Zelda. Pero bueno, who cares. A ver. No sé yo, sería engancharse ahí, ¿a que sí? Efectivamente. Yo me esperaba un molinete como en el otro lado. Pensaba que eso era para engancharse los molinetes. Esos, pero parece ser que no. Se puede enganchar en más cosas. Ok. Pues ya hemos hecho el gancho. Oh, la nieve funcionará como en... Como en el God of War. Que se te torcía el culo. Y quita esto. Tiene que haber algún... Ah, especificados para el frío. ¿Qué? Un poquito de hierbas. Comer para evitar el hambre. Hombre, tiene lógica. Lo que no sé es si por abajo había camino. No lo hay. Bueno, a saltitos avanzamos más, ¿no? La típica del Fall Guys. Por cierto, pronto grabaré Fall Guys. Ir agregándome para jugar. Las ataduras tomaron tanto tiempo en ser anudadas. Las cuerdas... Vale. Me da igual. Es que la historia de este juego a quién le importa. Alguien habrá que le importe. Pero bueno, yo soy más de gameplay. Esquivar, esquivar. Ah, volteretas a los Dark Souls. Esto es lo que le faltaba al Zelda. Las volteretas. Pero bueno, ya te las copia este juego y te las mete. Para raíz o del Zelda. En plan... Buscabais volteretas. Pues aquí están. Hostia, me ha reventado, ¿no? No creo que sea un juego donde premien la exploración del mapa. O sea, no creo que haya cofres ni nada. Por ahora no hay ni una triste espada. Así que así está el nivel. Atacar. Ah. Shadow the Colossus, ¿sí quién? Si escucháis ruidos, es el ventilador. Hace un calor calvorota. Vale, aquí está. El primer coloso. De Zelda of the Colossus. Cha, 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 cha. De hecho, estamos en su cabeza. Y de hecho, el game está un poco alto, ¿no? Bueno, te esperas. Vamos a bajar el volumen. Que desde que subí el episodio de Final Fantasy... Core Crisis, el de Zack. Tengo ya traumita. Vale. Continuamos. Cha, 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 cha. Bienvenidos a Falsos de Colossus. Pero bueno. Sí, es Falsos de Colossus. Oye, la stamina tal. Aquí no se puede silbar. Te calmas, crack. No se puede silbar para el tema de la stamina. Y hacer el glitch. ¿Esto qué hace? Hostia, tenemos flecha pero no arco. Bueno. Ahora, aquí no tiene pelo. Lo que no... No se recupera la vida. Oye, allí tenemos algo que lo voy a brillar. Vale, no me quiero enganchar todavía. Porque quiero esta mina a tope. Vale, no vamos a hacer saltitos. Tenemos la experiencia del Breath of the Wild. Vale, esta mecánica es nueva. Esto no estaba en el Shadow of the Colossus. El original. Imagino que así pensarán que ha mejorado el juego. Vale. Descansamos aquí un poquito. Y a ver por dónde vamos ahora. Vale, por aquí. Ojo. Hay que ir a atacar donde... Donde luzca esa cosa. Vale, pulsamos B, pulsamos B. Está todo bien. Igual la música tiene copyright. Quién sabe. O no. No puede ser tan difícil. Es el primer boss. Aunque había visto por ahí algo más. Que era más copia de otro game. Pero bueno, ahora mismo no lo recuerdo. Esto ya tenemos claro que es Shadow of the Colossus. Que me han recompensado con esta mina. Puede ser. Pero bueno. Vale, quiero dejar de agarrarme y andar. Descansa. Está todo bien. Todo chido. Y vamos a bajar al botón. Eh, eh. Hay que darle a B. Equilibrio. Cosas. Bueno. Esto lo habrán sacado en plan... Vale. No sacáis a dos de Colossus a PC. Pues os lo copiamos. Literal. Ahora bien. No es lo mismo ni por asomo. Esto es un indie. Un indie copias. Lo dicen. Apoyar a los indies. Que son compañías pequeñas. Y están haciendo juegos increíbles. Están copiando a otros. Y tienen dinero encima. Pero bueno. Apoyar a los indies. Easy kill. Vale. Faltará uno más que está en la cabeza. No, seguro. Eh, que me caigo. Vale. Vale. Que haré. Lo he hecho mal. Fuck. Lo de pulsa B. Igual. Que me... Se me olvida en algún momento. Y pasa lo que pasa. Toma. Toma. Vale. Ya le tenemos. O sea, con esto ya debería estar muerto. O desactivado. No sabemos lo que es. Lo que molaba del Sado de Colossus no era matar a los colosos en sí. Era la historia. El final. Yo creo que de los más tristes de los videojuegos. Y yo creo que por mucho que tenga cariño a Sony a esa saga, debería sacarlo en PC también. O sea, ¿por qué os pensáis que vale 80 pavos el final 7 en PC? Porque Sony no lo habrá puesto fácil. Habrá dicho, vale, si lo queréis en PC, nos vais a dar aquí millones hasta el día del juicio final. Y luego para compensar esa sangrada en PC, imagino que por eso vale 80 pavos. Para que lo pague la población, ¿no? Pero el jugador de PC es sabio y dice, ¿80 pavos por esto? Vale, pues primer boss derrotado. Quiero jugar un poquito más porque... Esto ya sabemos que es copia de Sado de Colossus. Mezclado con Zelda, con el gancho y tal. Pero sé que copiaba más juegos. Había otras partes que no tenían nada que ver con Sado de Colossus. Que era más copia de otros. Ahora bien. Es lo que recuerdo haber visto. O sea, tened en cuenta que el tráiler de esto lo vi hace un par de años. Vale, un lobo nos está carrileando. Pero si hemos ganado la pelea porque hemos fallecido o desmayado. O lo que sea. ¿Qué ha pasado? Oh, Dios. Vale, pues seguimos por aquí. Debería guardar, ¿eh? También te lo digo. Guardado manual. Se ha chapado el juego porque sí. Aquí. Bueno, imagino que el perro no se ha dejado aquí porque... Es donde se ha guardado automáticamente. Habrá pasado algo en alguna cinemática. Bueno, en la misma cinemática esa. ¿Breath of the wine? ¿Puede ser? Bueno, ya paró. ¿A dónde hay que ir? ¿A todo esto? Por allí. No sé qué ha pasado en la cinemática. Luego lo veré. No. ¿Por qué sale eso? Le he dado al botón de correr, no a otra cosa. Vale, el mapa. El menú es Breath of the Wild, ¿eh? A mí no me jodáis. Eso no es. ¿Estoy fumando porros o qué? No, es que el menú es... ...de los Dark Souls también. En fin. La copia de muchas copias copiadas, ¿no? Al final no ha cogido lo que quería coger. Imagino que estoy yendo mal porque tiene toda la pinta de que hay que ir a esa luz. Pero bueno, who cares, ¿no? Planear en el aire. Usando la lona. ¿En serio? Copia. Por cierto, muy cutre. Parece la bolsa de la compra. ¿Esto qué es? Ah, ¿estos son los mapas o qué? Sí. Vale, hay que encender esto. Copiando a Shadow of the Colossus y a Breath of the Wild. Será una buena idea. Vamos a vender games. Esta es la idea más maravillosa. Equipar y atacar. Equipar y atacar. Con la porra. Con la porra. Con la porra. Este juego se va a ir a la porra. ¿Qué ha dicho que haga? Mantener el ET. Y luego tal. No me he enterado. Ah, bueno, que reviven. Bueno, pues está porreo. No pasa nada. Oye, como copia, para todos aquellos que no tengan una Switch y una Play 4 y quieran jugar a este juego en PC por los memes. Pues no sé. Y voy a decir que no está mal, pero es que está mal. Ya el hecho de copiar está mal. Ni siquiera han camuflado de que lo han copiado. Hasta los impactos son muy parecidos al Breath of the Wild. Pero bueno, no puedes jugar porque es un indie. ¿Qué decía Alex el capo del Biomutant? Que no se podía jugar porque es un estudio pequeño. 60 pavos el Biomutant. Vale, pillamos un poquito de tal. El arco. Una flecha. Y aquí imagino que es donde probamos el arco. Que bueno, hemos dicho que se apunta así. Y ¡pam! ¡Pam! Vale, hay que soltar. Bueno. Me encanta como levita. ¿Cómo le pongo de título a este vídeo, gente? Zelda of the Colossus. Me gusta. Bueno, vamos a pillar las flechas por los memes. Pero poco más. Me encanta que haya enemigos que no te dropen nada. Bastante lamentable está haciendo esto. Eh, pero a que te estás viendo el vídeo. Si es así, déjate un comentario ahora. Justo ahora. Eleve para mirar. Ah. Mirar el que. El arco iris. El rayo de luz. Y a mí eso de que me sirve. Si no hay camino. Ah, habrá que disparar una flecha. ¿O qué mierdas hay que hacer aquí? Hay que encender eso. Eso está claro. Calla, coño. A ver. Eh, como le sé. ¿Se puede recuperar la flecha? Por supuesto que no. Vale. Pues para ser un juego que ha salido posterior a Breath of the Wild, no han aprendido lo bueno. Vale, se me va a chapar el juego en esta cinemática, como ha pasado antes. Si aún así, don't worry. Eh, no será un hada de Zelda. Bueno, ya paro. Uh, lo que te está diciendo. No, no. Oh, una espada. Que casualmente parpadea para que la pillemos. Esta parte ya me está recordando un poco a Hellblade. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tu esprir. ¿Dale? ¿Qué tal? ¿Quién es la primera vez que tú has visto? ¿Y con una vez que tú has visto que tú has visto que tú has visto toda la noche? Si tú has visto que tú has visto, es el primer paso para ti. ¿Y quién era? ¿Y quién era? ¿Quién debería ser el dinero? ya me has liberado a la parabela y al coloso dañez las campanas palabras que no he usado yo en la vida vale, pues continuamos con el Zelda of the Colossus y allí hay cosas, allí está la espada que yo creo que te la puedes saltar perfectamente si vas para adelante como un loco de hecho varias espadas al menú este rápido ahí como se copian del Zelda of the Wild como se copian como se copian las tamina uy, lo que salta vale, hay que pirarse de aquí, ¿no? ¿o qué? ¿qué pretenden que haga? que me suba aquí y me haga el Harakiri o qué porros damos una vuelta por aquí a ver qué hay lo de la parabela es una cosa y lo del escalado también es una cosa está siendo muy duro esto bastante duro pero bueno todo sea por mis seguidores ¿qué hago? me tomo la parabela y me voy para allá es muerte segura a ver qué dice el mapa el mapa no te dice ni mierdas ni dónde ir ni nada entonces ¿qué le hago? tiene pinta de yo lo voy a intentar ah, bueno que te mata sí o sí has muerto ¿qué? tengo que volver a hacer todo esto ¿en serio? pues mira, no no, 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 no un poquito de de respeto ¿no? que no tengo ni el gancho ahora pues bueno hasta aquí ah, bueno que se podía subir por ahí con los ganchos y las cosas ok pero no se ha guardado todo el progreso que he hecho ahí pues no lo voy a repetir yo lo siento mucho que pongan puntos de control no te jode en fin este ha sido Zelda of the Colossus buen juego y bueno en esto invierten los E3 ¿no? en anunciar juegos como este porque son importantísimos y mientras tanto esperando el puto Perfer Dark y el Hellblade 2 y un montón de juegos que podrían haber anunciado este año pero no ¿por qué? pues porque son vendehumos y así pasa así que déjate un like la personaja esta mola parece del LOL eso sí